¡Saludos desde Manchester y nos encontramos en el mítico estadio de Old Trafford! ¡Ay, ya me olvidaba de las presentaciones! ¡Lama y González preparados! ¡No se pierdan el partidazo de la England Premier League! ¡Ahí vemos el Manchester United! ¡Jugarán contra el Leicester! ¡Esto ya va a empezar, así que ponte serio y dale Manolo! ¡Bruno Fernández! ¡Número 14, Cristian Eriksen! ¡Número 9, Anthony Martial! ¡Y el número 10, Marcus Rashford! ¡Anda que no hemos hablado tú y yo veces de que cuando un equipo con la historia del United se queda en blanco una temporada, todo el mundo pierde la cabeza! ¡Sí, es que hablamos de clubes con aficionados por todo el mundo y la exigencia es brutal! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias. No ha sido una decisión fácil para el míster, pero finalmente se ha acabado decidiendo por un 4-5-1. Una táctica equilibrada, pero un pelín conservadora, sobre todo por la ausencia de jugadores en la línea de ataque. El United tiene el honor de hacer el saque inicial. Casemiro. Pase para Ralford. ¡Madre mía! Eso no lo da ni Paco González. Barney. Barney. La roba y se la da uno de los suyos. Maravillosa demostración de reflejo. La capacidad de Ralford es indudable. ¿Qué crees que puedo hacer hoy? Manolo lleva tres goles en los últimos tres partidos. Yo diría que puede ser el jugador que marque las diferencias en el encuentro. Atención, que quiere marcar. Sácala de ahí, muchacho. Vía libre para Ralford. Martial. Martial. Vardy la recibe. ¡Qué bien! El árbitro aplica la ley de la ventaja. Sí, señor. Creo que ha hecho muy bien. Hacen correr al rival mientras buscan algún hueco. Marco Ralford. Y pierde el cuero. Bruno Fernández con el esférico dirigiendo el ataque. Centro con peligro al área. Tiene la pelota. Vamos a ver si consigue definir. Gol, gol, gol. Ha marcado el primer gol del partido. Su equipo, obviamente, se pone por delante en el marcador. Ya tenemos la repetición y el centro ha sido inmejorable, ¿eh? Ha estado muy acertado ahí, la verdad. Remate al primer palo que sorprende a todos. Golito para el equipo. Gol, gol, gol. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va a 1-0, señoras y señores. Buena primera parte por la hora del United. Que muy probablemente se va a ir al descanso por delante en el marcador. No pueden fiarse con este marcador, ¿eh? Es difícil aguantar con un 1-0 los 90 minutos. Así que lo mejor que pueden hacer es salir a por el segundo tanto en cuanto acabe el descanso. Descanso. Madison. Endidi con el balón. Interesante jugada en solitario. Puede ser peligrosa. El partido me llevó la contraria. Bruno Fernández. Bruno Fernández. Se va solo. Acaba de evitar un gol. Finaliza la primera parte en Old Trafford. Comienzan los segundos 45 minutos en el Teatro de los Sueños. A ver qué nos depara esta segunda mitad. En Lester. Avanza por el costado y sin oposición. Quinta en ceción también medida. Eriksen. La pelota cambia de dueño. El Lester avanza por el costado y sin oposición. Y ahí se acaba el ataque. Pelota del equipo rival. Le la mente del compañero. Pues aquí se acaba la jugada. Quedan 30 minutos para el final. La presión en ataque ha funcionado. El balón se pierde por el lateral. Que bien protege el esférico. En Didi. En Lester. Avanza por el costado y sin oposición. Puede intentar disparar. Qué mano milagrosa la cada vejea. Es un porterazo increíble. Lleva no sé cuántos años en la élite y cada día parece que es mejor. El partido se detiene y se va a producir un cambio. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Ha sacado en corto. Cuidado que quiso hacer. Depulló el pelo. Le salió un churro. Si lo ven tan claro como yo se van a lazar a la contra. Rashford. La jugada puede estar ahí. Y marca un gol, 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 gol. El United ya tiene dos goles de ventaja. Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate. Y la definición no era fácil. Ha tenido que deshacerse de la presión rival. Dicen que el rostro es el espejo del alma. Y en el rostro del entrenador vemos que no está nada contento con el partido de hoy. Torcero en el marcador y encarrilan el partido. Vance. Mueven pacientemente el balón para encontrar el hueco. Vamos a ver qué pasa. Corta el pase y acaba con el ataque. Ya solamente quedan 10 minutos. Menudo pase tan malo. Buen pase buscando la espalda defensiva. Y vuelven a perderla. El final del partido está cerca y la grava. Está loca con esta nueva victoria del equipo. Hoy el aficionado del United acabará el partido con una sonrisa de oreja a oreja. Grandísima actuación de los Diablos Rojos. Ese pase al hueco puede hacer daño. Gol, 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 gol. Vamos a tener emoción hasta el final con este gol que cambia el panorama. Y ahora un equipo va a tener que sudar para mantener ese gol de ventaja. Esto está que arde. Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque. Y ha definido desde muy cerca. Imposible fallar. Y vemos al técnico visiblemente decepcionado con ese gol. ¡Vamos a ver el gol! No sé si es que le ha faltado compromiso, pero yo esperaba algo más. ¡Vamos a ver el gol! ¡Vamos a ver el gol!